¡Suscríbete! Ilusión es alcanzar alguna estrella Ilusión es pretender algo imposible Ilusión es secar la mar, sus arenas sin pensar Con la luz del bello solo oscurecer Ilusión es conocer nuestro futuro Ilusión es olvidar nuestro pasado Ilusión es querer robar de tu boca de coral Aunque fuera solo un beso, nada más Cuando miro tus encantos, la belleza del bebé Yo solito me lo digo que no puede ser El secreto de adorarte sin buscar tu corazón Es pensar en alcanzarte, es mi mera ilusión Mujer, vengo bien borracho Sirve ni un trago que raspa Se me antoja un chile bravo Con frijoles y tepaches Préndele fuego al comar Y cuece bien las tortillas No muerlas más ni esta madre Se los das a las gallinas Y esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Es que la gloria Es que la gloria Orenita de mi vida Eres tú Eres tú Lo que más quiero Morenita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero No No, no, no dudes de mí No Te amo tan solo a ti Morenita Ay, morena Dulce dueña De mis amores Ay, morena Morenita Dulce dueña De mis amores Este sábado Te vas a divertir Este sábado Este sábado Bailar hasta morir Este sábado No dejes de asistir Al baile Donde yo voy a ir Este sábado No voy a trabajar Este sábado Qué lindo descansar En la noche En la noche Me voy a bailar Con las chicas Que suena todo dar Este sábado Es mi sábado Disfrutándolo Hasta el domingo Este sábado Es mi sábado Es mi sábado La balabarito Lindo Cariño Necesito Necesito decirte Que mi mundo Es muy triste Desde que te perdí Mi amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy Mucho tiempo Ya sabes Donde estoy Muy enamorado Pedí yo tu mano Y dijeron que sí Fijamos la fecha Para el matrimonio Y todo te cumple Con ansia Esperamos El día En el lago Mas algo Pasó Llamaron a misa Y tu nunca Llegaste Que en vano Espere Tenía la casa Y tenía el vestido Y así me dejó No quiso La ingrata Casarse conmigo Y con otro Se fue Muy solo He quedado Y con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que sean muy felices Aunque sufra yo En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panor De miel Desercamiento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo Lo que anhelé Y Por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Muy adentro Con esta moda De la milifalda Es un problema Es un problema poderse agachar Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora La guitarra mágica De Carlos Armando Fuentes Reinalda 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 Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Vea Reinalda Reinalda, quítate tu mini espalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda